¡Hola! Increíblemente tenemos que hacer otro vídeo de agradecimiento cuando tenemos ahí súper reciente el que hicimos con Javi, pero es que vosotros sois increíbles, no podemos estar más agradecidos y flipando realmente porque nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que por hacer este tipo de vídeos o bueno simplemente por estar aquí en youtube y está simplemente pasándolo bien contando nuestra vida básicamente que es lo que hacemos en nuestros vídeos o podría llegaros tanto y hacer que vosotros os sintierais tan agradecidos de nosotros como para darnos regalos algo que de verdad flipo cada vez que pasa pero cada vez pasa más alucinante la verdad que oye que ya lo hemos dicho muchas veces que no hace falta que nos manden nada no hace falta pero se agradece no hace falta pero cuando pasa oye pues nosotros siempre hemos ido muy agradecidos y además de darle las gracias a la persona en este caso en persona hemos encima tenido la oportunidad de conocerlo en persona pues si es por distancia pues en distancia lo que sea pues nos gusta hacer un vídeo en agradecimiento para que se vea las cosas que nos ha dado y para darle las gracias como se merece no yo por mí le hacemos monumento y tirábamos cohetes y demás porque nada más nos hace más felices que un juego o una consola o algo así y no sólo eso es simplemente el poder estar con personas que sabes que viven los videojuegos tienen las mismas aficiones que tú que puedes conectar con ellos a nivel emocional pasarlo bien con ellos eso para mí es el mayor regalo del mundo más que cualquier cosa que nos puedan dar físicamente claro que es que encima las dos últimas veces tanto con javi como con este chaval que además se llama antonio de verdad un abrazo muy grande hemos tenido la ocasión de conocerlos en persona pues son de aquí hemos quedado con ellos en persona dos tipos estupendos de verdad hemos pasado la tarde entera hablando de juegos quedaremos más veces hablaremos mejor más veces porque realmente ya lo hemos dicho muchas veces lo bueno de esto pues no es al final juntar ahí juegos o lo que sea o tal sino hacer amigos y todo eso que no hace falta que digo que nos de inapro también queda para otras cosas lo que sea igualmente podemos quedar sin regalos es mejor claro nos gusta quedar con la gente eso es pues bueno que nos ha dado muchas cosas muchas muchas cosas que decías tú que nos había dicho que nos iba a dar algunos juegos de master system que no hemos presentado realmente estamos hablando de antonio un chavalito que me contacto hace bastante tiempo a través de correo electrónico y hablábamos sobre juegos en general nos conoció a través del canal pero en vez de comentarme aquí en youtube directamente me escribí en no sé de dónde sacó mi correo supongo que porque lo tengo puesto por ahí en contacto o algo de eso y me escribía y hablábamos de juego y un día me dijo oye que tengo unas cosillas de master system que antes que venderle tal prefiero a darse a alguien que las quieras y las vaya a cuidar como vosotros así que nosotros cuidamos las cosas y las queremos así que me dije pues vale en principio era eso un juego decidido de master system y de hecho están aquí aquí los tenemos algunos aquí está un operation wolf completo un juego muy bueno ya lo enseñé alguna vez por ahí yo lo tengo muchísimo cariño y además está nuevecito en un operation wolf entero y luego aquí algunos cartuchillos como lindiana jones los que tenía por ahí él y también pues vienen algunos con manuales veis pero aquí está el manual del castelo of ilusión y aquí el de lindiana jones y bueno viene también el manual de la lesquid porque no sólo eran estos juegos al final había muchas más cosas y menudas cosas por ejemplo ese manual del esquid viene porque va dentro de esta master system 2 que está nuevecita impoluta la verdad que es difícil ver una master system 2 en tan buen estado una maravilla por supuesto viene con su mando que nos viene de perlas porque los mandos de master system pues hombre con los años se va a fastidiar sobre todo el la cruceta de aquí y este está pues casi como si acabara de salir de sega de la fábrica de sega está nuevecito y un mando de master system siempre se agradece muchísimo y luego hay dos cosas aquí que son el adaptador de corriente original de master system que yo creo que ya no nos quedaba ni siquiera ninguno porque esto claro fueron muriendo con la edad con los años y ya lo que hacemos es utilizar adaptadores de mega drive que son iguales pero el original de master system 2 yo creo que ya no nos quedaba ninguno pues ahora mira hemos recuperado uno de ellos y lo que más me ha sorprendido porque si estos adaptadores de corriente pueden morir fácilmente porque es un bloque muy grande en cuanto se cae o lo que sea se dobla los pinchos y y va para afuera lo que más me sorprende es esto esto que tengo aquí es el switch el rf switch del original de la master system esto sí que estos adaptadores de rf en cualquier consola siempre suelen morir muy rápidamente y en master system yo creo que no teníamos ninguno por lo menos funcional yo tengo el mío pero está roto el de master system claro sí si yo también tengo por ahí el mío que en su día tuve que hacerle aquí en plan mcgiver algún apaño para poderlo usar porque fastidio y bueno pues éste está nuevecito en producto y seguro que todavía no lo hemos probado pero seguro que funciona porque hay que estar sin usar y atención porque todo eso venía aquí dentro pues sí venía con caja y todo la master system y además menuda caja porque es precisamente la del pack con la que yo me la compré su día la de la lesquí que yo ya tenía esta caja por ahí pero la mía estaba estaba pues la otra que tenía por ahí estaba bastante cascada está amarillenta le faltan trozos y tal y estamos como veis está está nueva prácticamente está en bastante buen estado me trae tanto recuerdo a verlo pues imagínate a mí porque éste sí es justo el pack con el que yo me la compré su día pero había más cosas sorpresa y es que además de la consola de los juegos también venía una light phaser una pistola de master system y no venía sola venía con su correspondiente caja nuevecita esta sí que está nuevecita la caja ahí la veis entero es increíble de verdad además la que teníamos nosotros por ahí es una edición anterior es como si fueran reediciones de más tres y de la light phaser de master system y yo creo que la pistola no es ni siquiera igual cambia algún detallito haremos miraremos a ver si cambia algo que sea remarcable o lo que sea y os enseñaremos la diferencia de momento la caja es totalmente distinta de la nuestra pero no todo era de master system no aquí hay una cosita que las va enseñarás porque a ella le ha bueno a mí me ha hecho especial ilusión esto he hecho ilusión pero bueno es una mini mega drive de arte games y esas cosas del averno sí pues esto que oye sabiendo lo mal que va y les hemos dedicado varios vídeos al sistema y tal me hacía ilusión probar en mis carnes esta tortura y si lo es y de hecho quiero torturarme a menudo hay que decir que realmente el principal problema con estas maquinitas de arte games por lo menos con las que se ha ido hasta ahora es el sonido lo que es los juegos si van bueno más o menos bien pero el problema era el sonido y nosotros ya lo habíamos oído antes en los vídeos aquellos que te montamos en los vídeos comparativas que hay y demás y desde luego habíamos hablado con montones de personas que lo habían escuchado y eran horribles pero has querido experimentar esto en sus propias carnes porque a mí me gustan me gusta sufrir las cosas como son odio sonic 4 pero probablemente es el sonic que más juego no sé por qué me gusta ponerme vídeos de mind rape por las noches en youtube de los que te causan derrames cerebrales no sé por qué me gusta auto infligirme daño mental y esto es perfecto para eso, es perfecto es un castigo divino, me encanta hay que decir que es un modelo que no tiene ni para tarjeta SD ni nada viene con 18 juegos y se supone que es muy curioso porque es una edición especial de Streets of Rage pero solo vienen el 1 y el 3 el 2 que es el que está mejor valorado pues no lo trae seguramente a lo mejor hacemos un pequeño vídeo de estos entre semana hablando de ella y bueno en lo del sonido efectivamente da para hablar largo y tendido porque es monstruoso o sea, el tema de sonido hay unos que suenan peor otros que suenan menos peor pero por ejemplo Streets of Rage o el Sonic and Knuckles son la destrucción de tímpano de verdad y vamos a hacer experimentos con esta vamos a aprovecharla bien vamos a sacar bien partido y vamos incluso a grabar el sonido directo porque se puede sacar con un mini jack es decir, vamos a compartir el horror con vosotros para que vosotros también lo sufráis y haremos comparativas con la Mega Drive original para que veáis lo que suena en una y en otra me lo voy a llevar al váter me encanta a ella le gustan las portátiles para llevárselas al váter no que la vaya a tirar no por dios para jugar no, en serio incluso cuando quedamos con él vimos una allí en una tienda y les dije que eso no lo quería ni regalado pero la verdad que una vez que me la ha regalado me alegro muchísimo yo creo que es lo que más ilusión me ha hecho porque como he dicho antes me gusta sufrir y no sé es como esos juegos tan malos que al final son buenos no os la compréis porque es dinero tirado pero es un regalo estupendo no sé si estoy siendo contradictoria sí que me gusta me gusta aunque sea una mierda que bueno que por lo menos ahora podemos explicar de primera mano para que veáis vosotros mismos con el sonido por qué que es lo que falla de estas máquinas a ver si ya tenemos lo arreglado alguna vez y tenemos una edición de estas de Megadim en condiciones pero había una cosa más y yo la verdad que debo decir que es lo que más que así me ha hecho sí yo creo que es lo que más ilusión me ha hecho la caja de la Master System la verdad es que está muy bien tener esa edición de Master System pero con esto sí que no contábamos y a mí la verdad es que me ha dejado estupefacto uno dos y tres juegos nuevos a estrenar de Atari 2600 y encima vaya juegos el Solaris el Battlezone y el Pole Position el Pole Position además nos lo dijo Antonio dije yo sé que te gustan mucho los juegos de coches y que este te va a hacer ilusión has acertado de pleno hijo mío de verdad que me hace mucha ilusión el primer juego de coches de Atari 2600 porque ya ya lo hemos comentado alguna vez ya 2600 en su día con lo que la jugué fue con el cartucho de 32 en 1 es decir más allá no pude explorar el catálogo en su día cosa que queremos poner de media hora para eso conseguimos la consola con el cartucho de 32 en 1 que pasa que hasta ahora pues no habíamos podido conseguir juegos de la consola y ahora de golpe 3 están precintados pero se precintarán y se jugarán verdad que ya voy consiguiendo que te vaya interesando más la 2600 porque antes si porque el cartucho de los 32 juegos no me gustó mucho la verdad pero después he probado otros juegos de Atari que si me han molado bastante claro que son muy sencillitos y son de los primeros y ella decía bueno es que son muy tal digo que a mi es mi infancia lo que quieres que te diga pero es que era un cuadrado así raro y me decía que era un conejo un carajo un conejo sus cuatro píxeles hay que echarle imaginación pero bueno esto ya sale y si es algo casi que le veo más parecido a una especie de rata que a un conejo pues bueno desde luego ya podemos sacarle no tengo imaginación para eso a la Atari 2600 a la del Antonio de verdad y a ver en cuanto quiera que volvamos a quedar de hecho vamos a volver a quedar porque ya lo he dicho antes al principio me puede haber quedado con un poco curses pero es la verdad lo mejor de esto no son los regalos sino haber conocido una persona estupenda y que probablemente sigamos quedando y sea el inicio de una gran amistad o al menos eso me gustaría que fuese así que eso es en el fondo lo mejor de todo esto tanto de hacer vídeos como tales conocer a personas contactar con personas compartir la afición pasarlo bien y las grandes historias que se forman a partir de esas uniones la unión sentimental con las personas eso es lo importante de todo esto pues eso efectivamente pues bueno ya veis desde luego a más agradecidos no podemos estar yo creo que cualquiera os hacéis idea de lo que hace ilusión esto incluso aunque sea un juego que ya tienes pues bueno pues yo sé que lo vais a sacar más provecho aunque sean juegos que ya tenemos pues buscaremos a ver si si encontramos a alguien que le guste mucho o lo que sea o cualquier cosa simplemente cuidarlo yo por ejemplo de lo que ha sacado ninguno también me siento el sonic si mira pues mira para mi son estupendos yo si los tengo pero as no pues mira te los puedes llevar para allí para el pueblo o algo por el estilo te parece bien estupendo bien guardaditos y bien conservaditos y demás por cierto el manual del castelofillusion me viene bien para uno que tengo ahí sin manual estupendo pues bueno ¿algo más? de momento no solo agradecerlo muchas gracias de verdad insistir a la gente que agradecemos mil de este tipo de cosas pero no hace falta no hace falta si vienen bien pero no hace falta de verdad cuando hacemos este tipo de videos no es para que veáis ahí que le hace la gente regalos al revés es por la sorpresa y y general lo guay que es que hostia la gente no quiere como algo que nunca te terminas de creer bueno pues eso pues eso es pero si yo soy aquí un minundi hablando a la cámara y sabes ya me entiendes yo no soy buena poniendo en palabras o sentimientos las cosas como son pero ya tú sabes ya sabes a lo que me refiero que yo quiero gente yo creo que te quiero tío esos tipos de cosas yo creo como cuando te emborrachas pero sin bebé ya está ya está que se le va se le va no se pierde bueno pues ala que muchísimas gracias y a todos los demás que seáis al canal gracias también no mandéis nada no hace falta que mandéis nada no mandéis jabones ni cosas así muchas gracias por estar ahí por vernos y y por disfrutar del canal sobre todo sin malos rollos eh y sin nada por el estilo ya sabéis que aquí lo que queremos es gente a la que le gusten los juegos y que venga a hablar de ellos y como debe hacerse eh eso es eso pues nada te despides tú hasta luego Lucas hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias.